Disculpa si son más de las 10, no es mi intención molestarte Lo que pasa es que dicen las noticias que el mundo puede acabarse Me preocupé, quise saber Si estás bien Y cómo está tu corazón Y ya que estamos hablando, por favor dime algo Te pasa que a veces me extrañas No te quedes callada, dímelo Porque si fuera verdad que muy pronto este mundo se va a acabar Yo haría lo que fuera por buscarte hasta encontrarte Eres la persona que más he amado Y los últimos días los viviría a tu lado Si fuera verdad que muy pronto este mundo se va a acabar Yo no me pienso morir sin volverte a besar Y es que me puse a pensar ¿Qué haría si eso pasara? Si nos dijeran que a este mundo le queda una semana Por eso fue que te llamé para ver si me contestabas Porque siempre pienso en ti si alguien pregunta ¿Quién es la persona que tú amas? Y es que si fuera verdad que muy pronto este mundo se va a acabar Yo haría lo que fuera por buscarte hasta encontrarte Eres la persona que más he amado Y en los últimos días los viviría a tu lado Si fuera verdad que muy pronto este mundo se va a acabar Te juro que lo único que quiero es confesarte Que eres la persona que más he amado Y en los últimos días los viviría a tu lado Si fuera verdad que muy pronto este mundo se va a acabar Yo no me pienso morir sin volverte a besar Ya sé que el mundo no se va a acabar Pero fue un gran pretexto para decirte que aún te pienso Que aún te espero Y que aún te amo Yo 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 Aún te amo